Amame una vez más y deja sentir tu rostro en mi pecho Amame una vez más que no puedo ya vivir sin tus caricias Oh, anda, dame tu amor Oh, bebé, ven, amame otra vez Bésame una vez más que quiero ser feliz con tu cariño Bésame una vez más que no puedo ya vivir sin tu sonrisa Oh, di que es mío todo tu amor Oh, bebé, bésame con tu mirar Música Háblame una vez más y deja sentir tu rostro en mi pecho Amame una vez más que no puedo ya vivir sin tus caricias Oh, anda, dame tu amor Oh, bebé, ven, amame otra vez Oh, bebé, ven, amame otra vez Oh, bebé, ven, amame otra vez Do it again 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 Gracias.